¿Puedes una basura, flaco? ¿Perdón? ¿Cómo le vas a mostrar el video a mi hermana sabiendo la situación que está? Si le ves un cuidado un poquito más. Ahora me doy cuenta que Lola se quiso suicidar por tu culpa. No, Bianca, te equivocas. Si tu hermana se quiso matar, fue por culpa tuya el pescadero ese. ¿Qué pasó, ma? Nico. ¡Ey, Nico! ¡Nico! No tiene pulso, no responde.